Más información en esta mañana de la radio, se realiza una nueva marcha nacional el próximo domingo, por supuesto tendrá su réplica aquí en Pehuajó. Vamos a hablar con José Perkins, que ya está en línea. José, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Andrea, audiencia, buen día. José, bueno, una nueva marcha que está siendo convocada a nivel nacional, contanos cómo está organizada aquí en Pehuajó. Mira, a nivel nacional la movilización va a ser las 17 horas, algunas ciudades cambian un poquito el horario. Nosotros nos vamos a manifestar a las 16.30, a las 18.30, perdón, 18.30, 6 y media de la tarde. Vamos a salir del punto de siempre, de ahí de Goyena y La Bardén, en la esquina del parque. Vamos a concentrar ahí y vamos a hacer un recorrido similar al que hicimos la vez pasada, pasando por el juzgado, porque es una señal de pedido de justicia. Vamos a pasar por la municipalidad también. Y bueno, estamos en la organización, estamos en contacto con policía, va a ser ordenada. Eso en cuanto a la movilización. Bien. ¿Cuáles son los ejes de esta movilización? ¿Cuáles son los puntos que llevan este reclamo? Bancar a los jueces que aguantaron la parada en el caso de la remoción de la corte, principalmente. Y después se suman los... Sociedad Rural y Federación Agraria con lo que es toma de usurpaciones y tierras y todo lo que está pasando en el sentido de las usurpaciones. Y también a nivel local hay muchos pedidos, muchos pedidos. Como por ejemplo el levantamiento de las saludas de tierra, después el asunto este de que le cobraron un impuesto a los comercios por la necesidad de caja y después vienen con 200 millones para hacer cosas que pueden esperar. También con el tema de los traumatólogos, el destrato que tuvieron ayer en la conferencia de prensa. Digamos, la gente está muy enojada y bueno, es la oportunidad de salir a mostrarse y que somos muchos y yo creo que va a haber mucha convocatoria. Bueno, se van sumando distintos temas. No tiene que ver con un sector en particular, sino con el descontento de distintas situaciones que se viven a nivel nacional, provincial y municipal. Totalmente, así es. Yo en lo personal también tengo algún tipo de persecución. Por eso también salgo a manifestarme, porque no me está gustando la actitud política que tuvieron para mi persona. Así que tengo mi motivo personal también. Esa es un poco la consigna y por eso la convocatoria es abierta a todos. Tiene que ver con distintas situaciones que cada uno entiende que se pueden cambiar a través de la manifestación pacífica del descontento. Exactamente. Hay un avallazamiento sobre las instituciones y también hay usurpación de los ciudadanos en su libertad y en su poder adquisitivo. Acá están haciendo demasiado daño con la economía. Hoy hay faltantes de cemento, acero, cuestiones para la construcción y la economía se está frenando. Si se termina el cemento y el fierro, se cae la construcción. Eso va a ser terrible para nuestra localidad como para todo el país, ¿no es cierto? Y lo que estamos haciendo, a ver, nosotros queremos que siempre apostamos a la gobernabilidad, a que se respeten los tiempos de la política, a que haya elecciones el año que viene, a que el presidente se haga cargo de la situación. Y hemos estado, en cierta forma, diciendo, mira, nosotros estamos viendo que están haciendo las cosas mal y a pedido del presidente, que dijo en campaña que si él se equivoca salgan a la calle, salimos a la calle. Están equivocando, nos están robando las ilusiones, nos están robando el país y estamos en esta condición de desamparo total. Acá los, y un poco más a nivel local, las robuconadas que hace nuestro intendente no dan lugar a que la gente salga a manifestarse porque le tiene temor. Bueno, yo no le tengo miedo, conmigo no. Y atrás mío se suman un montón de personas que dicen, a esas robuconadas, no. José, en el caso particular de la situación que vivieron ustedes, ¿hubo algún avance en lo judicial? ¿Se había hablado de la posibilidad de presentar un reclamo ante la justicia por la situación que vivieron ustedes? Sí, correcto. Bueno, se presentó un avias corpus, porque, digamos, es privación legítima de la libertad y por eso actúa esta figura, la cual fue rechazada por nuestra jueza y la pelamos en Trenquelauken. Eso está corriendo. Bueno, yo tengo una constitución en mi bolsillo, circulo por la calle libremente y creo que no van a venir por mí, porque si están haciendo algo que está mal, confío que la gente me va a defender. En este momento estoy haciendo compras en un supermercado. La restricción que me han puesto es totalmente, es un mensaje político y yo lo estoy cumpliendo a conciencia, digamos. Yo me cuido, uso barbijo, mantengo el distanciamiento social, pero en casa no me quedo. José, como siempre, muchísimas gracias por la información y a disposición para seguir comunicando todas estas actividades que están realizando. Bueno, muchas gracias, Andrea. Repito, el domingo vamos a salir en la calle en Pehuajó a las 18.30 de la esquina del parque. Bien. Muchísimas gracias. De nada, hasta luego. Que tengas buen día, hasta luego. Gracias, saludos a todos. José Perkins del Movimiento Campo Más Ciudad, convocando a esta nueva marcha nacional en Pehuajó con una diferencia de horario, el domingo a las 18.30 horas, desde el lugar de siempre, la Bardén y Goyena frente al Parque General San Martín, pasando por lugares estratégicos de nuestra ciudad y reclamando por las distintas cuestiones que con el gobierno nacional, provincial y municipal no están de acuerdo y decía respondiendo a aquel pedido que hizo el presidente de la Nación, de que si se equivoca, la gente tiene que salir a la calle a marcárselo. Gracias. 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 Gracias.